Hola, en el vídeo de hoy veremos cómo cambiar el líquido de frenos sin tener que purgar. Lo primero es abrir la tapa de la bomba del embrague con cuidado. Joder, con cuidado. Aflojamos el purgador y bombeamos hasta que ya no salga líquido. Cuidado que puede estar apretado del cojón y si la llave no es muy buena nos podemos cargar el tornillo. Rellenamos una jeringuilla que tenga capacidad para llenar todo el circuito de frenos. Hemos utilizado una de 60 mililitros suficiente para esta KTM. Cuando la tengamos llena le damos la vuelta para purgar el aire que ha cogido al succionar. Ahora por el purgador de la pinza lo suficientemente abierto para que pase el líquido, pero no demasiado porque puede pasar aire también, conectamos la jeringuilla y empezamos a introducir el líquido muy despacito. Empezamos a ver cómo sale por arriba pero atentos que no derrame. Cuando esté más o menos lleno el depósito de la bomba apretamos el purgador mientras se sigue metiendo el líquido para que no coja aire el circuito. Comprobamos que funcione, añadimos líquido si hiciera falta y cerramos la tapa de la bomba. Si cogiera aire no habría más remedio que purgar como toda la vida. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.